La Contraloría General de la República en Arauca en su rendición de cuentas dio a conocer varios hallazgos en algunas obras que son realizadas con recursos de regalías, otras ya tienen responsabilidad fiscal y fueron enviadas a la ciudad de Bogotá. La Contraloría General de la República con sede en el departamento de Arauca realizó su rendición de cuenta. Varios hallazgos ha encontrado en varias obras que son financiadas con recursos de regalías. Es un ejercicio ciudadano que debe hacerse de cara a la comunidad y esas son las orientaciones que tenemos de nuestro Contralor General, rendirle a la comunidad nuestro informe de gestión del último año. Es un ejercicio que se debe hacer cada año para que la gente realmente conozca qué ha hecho la Contraloría, cómo está protegiendo los recursos públicos de los araucanos, hacia dónde pretende llegar, qué está pasando con esos hallazgos fiscales, con esos procesos de responsabilidad fiscal. El Contralor Regional de Arauca, Blaymir Mancera, manifestó que las auditorías que han hecho han encontrado varios hallazgos con gran cuantías. La Contraloría permanentemente, a través de sus actuaciones de control micro, como es el proceso auditor y trámite de denuncias, genera permanentemente hallazgos por cuantías importantes y otros en sus procesos de responsabilidad fiscal, que generan fallos con responsabilidad sobrepresuntos por precisamente la mala administración de esos recursos públicos. Entre ellos tengo que destacar que últimamente se encontraron hallazgos importantes en el Departamento de Arauca por el grupo de regalías que trabajó conjuntamente con la gerencia, que tienen que ver con el complejo ferial, con el menor infractor y una maquinaria adquirida en el municipio de Arauquita para vías terciarias. El funcionario también aseguró que ya existen procesos de responsabilidad fiscal en el Departamento de Arauca. Igualmente, ya hay procesos que dejaron de ser hallazgos y son procesos de responsabilidad fiscal muy importantes porque está en vilo la inversión de los recursos públicos. Y en ellos tengo que empezar a nombrar lo que tiene que ver con la planta de tratamiento de potabilización del municipio de Arauca, en la cual se han invertido más de 40 mil millones de pesos. Este proceso de responsabilidad fiscal, sumado a otros como el de la urbanización Laureles, el de el alcantarillado de Puerto Jordán, algunas otras obras viales fueron impactadas por el señor Contralor y se encuentran surtiendo su trámite en la unidad anticorrupción en Bogotá. Por último, dijo que aún siguen las inspecciones por parte de un grupo auditor en esta región del país. El grupo auditor en ese momento está ejerciendo una auditoría sobre los recursos, los recuerdos indígenas en el Departamento de Arauca y también a la Policía Nacional. Esperemos que culmine ese proceso auditor porque ya se formularon las observaciones, la entidad está contestando las mismas y estamos en la etapa de validación para saber si efectivamente se descartan o por lo contrario se configuran los hallazgos patrimoniales. La rendición de cuentas se realizó en el Auditorio de la Contraloría General de la República con sede en Arauca.